¡Suscríbete al canal! Es una piedra, una romperta del gorila Mola, este es un... Pues entraba por aquí, bueno Pues entraba por otro lado, pero bueno Me he venido por aquí porque era la forma más fácil Que yo recordara por donde era la entrada Vamos, aquí está Gorilita, ven para aquí, esta piedra Me acordaba de ella Me he ganado la madre que los parió Es un lobo, ¿qué es? Bueno, tenemos aquí... Un enemigo oculto No, me atende de esa parte No, me atende de esa parte ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Bicharraco! ¿Qué me hace bicharraco? ¿Ya no hay nada más ahí? O sea, ¿de esa piedra me ha salido ese monstruo? Pues vaya lo que debía lanzar algo aquí, ¿no? Vaya, vaya No recuerdo otras piedras Pero aquí cerca Bueno, vamos a poner mapa Por aquí no recuerdo yo Más piedritas, eh A ver, esto tenemos Dos prismas, nos quedan dos cofres ¿Cómo? ¿Uno de cinco prismas? ¿Aquí hay cinco prismas en la torreta esta? Vamos para acá La torreta 512 Por eso había un logro de conseguir Todo lo que hubiera ahí dentro Porque hay un montón de cosas Que han pasado desapercibidas Que no llegábamos a pillarlas Pero ahora Veremos a ver si podemos acceder A las otras cuatro prismas ¿Qué cuatro prismas, tío? Vamos a por ellos Tenemos 40 Buen número Y cuando nos acercamos Podemos irnos a otra A otra mazmorra Torreta 512 Vale, un cofre Sé dónde estaba Pero ¿Cuatro prismas? ¿Cuatro prismas? A mí Esos son cuatro jefes, tío Veamos A ver ¿Qué hay aquí dentro En esta torreta? Porque Me es súper raro No caigo ¿Dónde pueden estar Esos prismas? No caigo 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 Bueno, estamos en la parte central Necesitamos la daña Set Oh, no necesitamos la daña Tengo otra estrategia Bueno, este necesitaremos la daña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, y con esto que abrimos. No se puede dañar. 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 vamos a buscar 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 bueno necesitamos la araña básicamente para coger un cofre y un y uno de los prismas ahora que estoy alucinado a lo mejor se sigue por ahí arriba solamente de cuatro que me faltan aquí solamente he visto uno están súper escondidos o se sigue por la parte esa de allá arriba vamos a cambiar el equipo arañita y mat va a ser el equipo ahora y y y y y y Solamente se puede hacer de una manera Cambiar equipo Seleccionar equipo Seleccionar equipo Perfecto Ahora ya verás como necesitas rompe piedras Entonces ya es para que verás ¿Cómo? Pero esa no es la araña ¿Y mi araña? Vamos al reptador Ay señor Es alucinante Es alucinante Por eso no salía de nivel ni nada ¿Dónde está esta araña? ¿Dónde está mi araña? No salía de nivel ni nada No salía de nivel ni nada Está como si hubiera muerto Tío No salía de nivel ni nada 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 Lo hemos perdido en algún momento Pero no caigo ahora Pues Seti Duncan ¿Estás listo? Viaje rápido Viaje rápido Viaje rápido Igualmente conocemos otras brutas que no hemos entrado aún Nivel 25 5 Esta por ejemplo ¿Dónde está nuestra araña? goed ¿De acuerdo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La batalla final ¿Vamos a luchar ya? ¿Esto es la batalla final? ¿Esto es la batalla final? ¿Ha sido? No hace efecto en mis ataques apenas Me muero por la onda cristal ¿No puedo salir de aquí? Es la última A ver Vamos a ver Si me estaba perdiendo vida Por estar solamente cerca de él A lo mejor tenía que morir igual ¿No? Pero... Creo que tendremos que quitarle vida A ver Al lío Me robó ¡Listo! Fuera ¡Listo! 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 Dios, no me puedo mover La madre que lo trajo, tío Cuando me daba con lo amarillo Le quedaba poca vida Uff, rabia, que rabia Lo tenemos, lo tenemos Bueno, lo tenemos Seguramente perdamos, no creo que sea la batalla final Y no creo que sea tan fácil quitarle la vida Lo amarillo me ha paralizado Maldito, maldito Víctor No he dicho, empezamos con la amarilla Un de los ojos fáciles que va, es el amarillo toda Con un buen disparo casi grave ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.